Tucumán que le saluda, lo digo en verso bonito, a esa conductora tan relinda que le llaman la Charito. Desde Chile esta grabación, y que quede muy bien hecha, dedicada especialmente al programa Abriendo Brechas. ¡Póngale no más copares! Abriendo Brechas Abriendo Brechas Abriendo Brechas Abriendo Brechas Abriendo Brechas Abriendo Brechas